¿Qué es el Comercio de la Cámara de Comercio? La campaña en esta oportunidad le hemos dado más importancia en redes sociales, por lo tanto en nuestra página web, tanto como en nuestro Facebook, van a encontrar el listado de comercios que participan de esta campaña. La situación del comercio sanrafalino es de una baja en ventas, sabemos que no solamente San Rafael sufre esta situación, sino que es una situación a nivel general, por lo tanto no somos exentos. El comercio realmente está haciendo un esfuerzo enorme por mantener su personal, su estructura, su local, su mercadería. Hoy por hoy el esfuerzo que estamos realizando para sostener las fuentes de trabajo realmente es muy grande. Así que estamos trabajando para atravesar este tiempo, sabemos que las cosas van a cambiar, creemos que así va a ser y que vamos a estar mejor. Vamos a continuar en febrero con el programa de Noches de Verano. Fue un programa que iniciamos en enero en conjunto con la municipalidad, donde decidimos aunar fuerzas entre comerciantes y gastronómicos para darle valor a nuestras veredas del kilómetro cero, que fue una obra que se hizo en conjunto de fondos públicos y fondos privados. Cada frentista hizo su aporte económico por metro lineal para que su vereda fuera renovada también. Así que se van a realizar cortes en las calles y se están realizando también diferentes shows para que podamos disfrutar de nuestro centro San Rafaelino, que es tan bonito, tan lindo.